Bueno, soy el maestro Luis Adea, hoy nos toca junto al maestro Sergio y el cuerpo técnico que nos acompaña dirigir la Selección Nacional Argentina hasta el 2017, donde hemos presentado un proyecto y fue elegido para llevar adelante todo este trabajo que tenemos pensado. Una de las ideas que tenemos con el maestro Sergio es elegir una Selección para que tenga continuidad hasta el 2017. Esto es algo que nunca se ha hecho en el país, donde se prolonga por dos años el entrenamiento y nosotros consideramos que justamente para tener éxito tiene que tener duración, tiene que tener una planificación y todo eso lleva un tiempo y nosotros queremos lograr ese éxito nuevamente, como lo ha tenido en varias oportunidades de Argentina y lo dedicamos a trabajar de esta manera. También, obviamente que queremos tener en cuenta todos los frentes de competencia, queremos tenerlo de forma, como todos saben en el reglamento se empieza con 10 puntos y el competidor o el equipo lo va perdiendo a medida que va cometiendo errores. Queremos trabajar justamente desde el principio hasta el fin, primero homologando la idea técnica y después trabajar en los detalles más finos para que cuando estén los equipos compitiendo empiecen con esos 10 puntos y terminen con esos 10 puntos. También en nuestro proyecto se trabajó mucho en cuanto al cuidado de los competidores que nos brindan las líneas técnicas, que es una manera de valorizar y cuidar el trabajo de los maestros y los instructores, donde este cuerpo técnico no lo puso como meta y como regla que ningún integrante de la selección puede pasarse a las líneas nuestras de trabajo y esto es algo que realmente lo tuvieron muy en cuenta los maestros. También queremos trabajar fuertemente y buscar un criterio de lucha que identifique a este grupo donde están trabajando todos los integrantes que son competidores expertos como Dani García, como Martín Gadea, como Romina Quintana. Romina Quintana acá es la primera mujer que va a formar parte de un cuerpo técnico y eso nos pone muy contentos porque realmente ella va a poder transmitir todo el sentir de los equipos femeninos y transmitirlo a nosotros que a veces, no sé, por cuestiones de género a veces no nos damos cuenta. Así que todo eso este equipo lo está trabajando y lo está teniendo en cuenta. Y bueno, acá con Sergio nos une una gran amistad y un respeto mutuo por el trabajo de cada uno. Sergio es uno de los maestros que en los últimos tiempos le ha otorgado muchos juveniles a la selección y ese trabajo es lo que tenemos en cuenta para hoy proyectarlo al taekwondo nacional. Así que los dejo con él. Gracias. Bien, mi nombre es Sergio Esponda, soy maestro de taekwondo. Y contarles principalmente de la idea de las convocatorias que tenemos con el equipo. El cuerpo técnico nos estuvimos reuniendo y hemos decidido realizar convocatorias para Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, una convocatoria en Avellaneda para el día 12 de marzo. Luego, el 19 de marzo nos vamos a trasladar todo el cuerpo técnico a la provincia de Chubut, principalmente a la ciudad de Trelew, donde ahí vamos a realizar una convocatoria para todos los practicantes de taekwondo danes del sur del país. Y están invitados a participar la provincia de Mendoza, San Luis y La Pampa, poder concurrir a esa convocatoria. El 26 de marzo vamos a concurrir a la provincia de Córdoba, a Córdoba capital, donde ahí vamos a seleccionar, vamos a tratar de hacer la convocatoria para todos los practicantes de taekwondo, del centro y norte del país. Ahí están invitados también la provincia de Mendoza, San Luis y La Pampa. Si en lugar de no querer ir a la convocatoria del sur del país, pueden ir a esa provincia. Bien, una vez finalizadas las tres convocatorias, los seleccionados van a ir a una etapa final. El sábado 2 de abril, en la ciudad de Avellaneda, donde se van a elegir las cuatro selecciones argentinas. Las dos juveniles, las dos mayores, para proyectarlos directamente en un trabajo que va a llevar a octubre del 2017, cuando se realice el mundial en Irlanda. Primera competencia, Panamericano, Argentina, en junio, en el Tigre, donde ahí van a tener su primera experiencia como equipo. Luego, todo el trabajo va a ser realizado con miras al mundial de Irlanda. Agradecerles a todos, los estamos esperando. Esperemos que todo el país nos acompañe con esta convocatoria, porque queremos, sí, como hicimos en el proyecto, que sea un equipo nacional, un equipo que esté integrado por los mejores. Y los invitamos a todos a esas convocatorias. Para mayor información, tienen la página nuestra de Facebook, o se pueden informar también en la página de la Federación. Muchas gracias. Y acá con el maestro Luis, los invitamos a todos para formar la mejor selección. Bueno, va nuestro agradecimiento a los grandes maestros por esta posibilidad que nos brindan a nosotros, a este cuerpo técnico, para dirigir a la selección nacional, al presidente de la Federación Argentina. A todos ellos, muchísimas gracias. Un detallecito que también es particular de este cuerpo técnico. La última convocatoria, donde ya van a estar todos los preseleccionados, lo queremos hacer en un escenario real, donde le sugerimos a la Federación que nos envíen empires internacionales para poder elegir a los competidores dentro del ring, también compitiendo un solo round, para ver justamente la elección que sea realmente el competidor que nos va a servir y que tiene toda la predisposición que la selección necesita. También lo mismo va a ser en forma, donde vamos a poner los equipos y van a estar los umpires calificando y eso nos va a dar ya un escenario de los integrantes de la selección de forma, cómo se comportan, cómo se integran y eso va a ser muy importante para nosotros. Así que, Sergio, tenemos mucho trabajo, ¿no? Saludos a todos y los esperamos.